Rusia despliega sistemas de misiles S-400 y cazas U-35 para enfrentar a la OTAN. ¿Por qué Rusia está redistribuyendo activos de primera línea desde su lejano oriente a Bielorrusia? Las Fuerzas Armadas rusas han redesplegado una serie de activos de alto rendimiento en su territorio, desde sus regiones del lejano oriente hasta los frentes con la alianza de la OTAN en Europa, ya que las tensiones con Occidente han seguido aumentando. Informa Military Magazine. Durante décadas se ha dado prioridad a las regiones occidentales de Rusia para el despliegue de sus medios más capaces debido a múltiples factores, como la concentración de la mayor parte de la industria y economía del país en el oeste, así como la percepción de que las principales amenazas para el país provienen de las potencias europeas y de Estados Unidos. Los motivos históricos también se han considerado un factor, ya que las dos principales invasiones del territorio ruso que amenazaron la existencia de la nación procedieron de grandes coaliciones de estados europeos, la primera liderada por Francia bajo Napoleón Bonaparte y la segunda por Alemania bajo Adolf Hitler. No obstante, el despliegue de fuerzas dentro de Rusia ha variado en función de las amenazas percibidas. Un ejemplo notable fue el despliegue de sistemas de defensa aérea de alta gama y otros medios más capaces cerca de la península de Corea en 2017, en un momento en que Moscú pretendía trazar una línea roja contra un posible ataque occidental liderado por Estados Unidos contra Corea del Norte, vecina del extremo oriente ruso. Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo ejercicios a gran escala en la región en ese momento como una señal a los potenciales adversarios cuando las tensiones entre Washington y Pyongyang alcanzaron su punto máximo. Para las fuerzas terrestres rusas en particular, el distrito militar occidental del país ha seguido recibiendo la prioridad para el despliegue de los equipos más capaces, en parte debido a la menor importancia de los conflictos en tierra en otros teatros de importancia estratégica como el Ártico y el Pacífico, donde la geografía dicta que las guerras se decidirán principalmente en el aire y el mar. Para reforzar sus fuerzas en Europa, los redespliegues más notables de activos rusos han sido de aviones de combate Su-35 y sistemas de defensa aérea S-400 desde el lejano oriente. El despliegue de los S-400 se comunicó por primera vez el 21 de enero, y al parecer incluía dos batallones que se trasladarían por tren. En particular, no se desplegarían en el propio territorio ruso, sino en Bielorrusia, donde las fuerzas armadas rusas han desplegado fuerzas cada vez mayores a medida que las fuerzas armadas de ambos países se han ido integrando más estrechamente. El S-400 se considera uno de los tres sistemas de defensa aérea de largo alcance más capaces de Rusia, junto con el S-500 y el S-300 V-4, y se espera que las fuerzas armadas de Bielorrusia desplieguen un número creciente de sus propios S-400 para su defensa después de que se informara ampliamente de las compras a Rusia a finales de 2021. El despliegue de los S-400 rusos en Bielorrusia rece la oportunidad de familiarizar aún más a las fuerzas armadas bielorrusas con las operaciones junto al sistema, y permite a las fuerzas rusas atacar objetivos más adentro de Europa con el alcance de 400 kilómetros del sistema. Se ha especulado con el despliegue del sistema S-500 de mayor alcance en Bielorrusia, o incluso con su venta a las fuerzas armadas bielorrusas, lo que proporcionaría una cobertura aún más prunda, de 600 kilómetros. El S-400 ha constituido cada vez más la columna vertebral de las capacidades de guerra aérea de Rusia, compensando tanto el tamaño mucho más pequeño de las unidades de combate de la fuerza aérea rusa en relación con la OTAN en comparación con la era soviética, como los retrasos en el paso de los diseños de cuarta generación a los aviones de nueva generación. El sistema es muy apreciado por su capacidad para atacar objetivos hipersónicos, atacar hasta 80 objetivos simultáneamente, neutralizar aviones furtivos gracias a su gran conocimiento de la situación y mantener una gran movilidad para maximizar la capacidad de supervivencia. Como complemento a los despliegues del S-400, la fuerza aérea rusa volvió a desplegar cazas U-35 desde el lejano oriente hasta el aeródromo de Branovich, en Bielorrusia, con lo que toda Europa queda a su alcance. Los cazas se diseñaron pensando en los enfrentamientos con aviones furtivos occidentales y despliegan sensores bien optimizados para enfrentarse a esos objetivos, como el radar IRBIS-E, dos radares AESA de banda L y el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos O-L-S-35. El Su-35 tiene más del doble de alcance que sus rivales estadounidenses más capaces, con sus misiles R-37M capaces de neutralizar objetivos a 400 kilómetros de distancia, mientras que el misil estadounidense de mayor alcance, el A-I-M-120D, tiene un alcance estimado de 160-180 kilómetros. Junto con las ventajas del Su-35 en cuanto a resistencia y maniobrabilidad sobre los aviones occidentales, estos puntos fuertes hacen que su despliegue sea digno de mención, aunque los cazas siguen siendo significativamente superados por los aviones de la OTAN. Sigue existiendo la posibilidad de que Rusia mantenga una mayor fuerza en Bielorrusia centrándose en los activos aéreos, al menos hasta que la Fuerza Aérea Bielorrusia pueda modernizar su propio inventario, predominantemente de la era soviética. Sin embargo, aunque el S-400 es un activo relativamente asequible, la posibilidad de que Bielorrusia adquiera un caza tan capaz como el Su-35 sigue siendo baja, a menos que Rusia lo rezca a un precio mucho menor. Rusia despliega cazas de combate Su-35 contra la OTAN. Rusia traslada múltiples unidades de élite a Bielorrusia. En medio de las elevadas tensiones entre Moscú y la OTAN a causa de Ucrania, y de los crecientes lazos en materia de defensa entre Rusia y su vecina Bielorrusia, estratégicamente situada, la Fuerza Aérea Rusa ha desplegado su caza más capaz, el Su-35S, en los aeródromos bielorrusos para su despliegue avanzado contra la OTAN. Informa Military Magazine Los dos países, que cada vez se refieren más a sí mismos como el Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, han reforzado considerablemente sus lazos de defensa desde 2020, después de que las relaciones de Minsk con Occidente se deterioraran bruscamente ese año, cuando las potencias occidentales empezaron a apoyar a los manifestantes antigubernamentales y a imponer sanciones al Estado bielorruso. Ambos han integrado cada vez más sus defensas y mandos aéreos, lo que ha llevado a la posibilidad de que los Su-35 en Bielorrusia vuelen bajo mando bielorruso, tal y como se informó de que hacían los cazas rusos Su-30SM en el país. Rusia mantiene instalaciones militares en Bielorrusia y en momentos de alta tensión entre Minsk y las potencias occidentales en noviembre de 2021 hizo volar bombarderos estratégicos Tu-22M y Tu-160 sobre el espacio aéreo bielorruso con escoltas de cazas bielorrusos en demostraciones de fuerza contra la OTAN. Los primeros Su-35 llegaron a Bielorrusia el 26 de enero y se desplegaron en el aeródromo de Branovich y de la 61ª base de aviación de combate, una instalación al oeste del país que antiguamente albergaba algunos de los activos de aviación de avanzada más valiosos de la Unión Soviética, como los interceptores MiG-25 y los bombarderos Tu-22. Los Su-35 con base allí podrán operar contra objetivos en toda Europa, incluso hasta Gran Bretaña. La instalación albergó anteriormente cazas Su-27 de la Fuerza Aérea de Bielorrusia, un predecesor del Su-35 heredado de la Fuerza Aérea Soviética, antes de que fueran retirados debido a sus elevados costes operativos. Aunque se considera una demostración de fuerza dirigida a la OTAN, el Ministerio de Defensa ruso informó de que el despliegue de Su-35S estaba destinado a inspeccionar las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión. Al parecer, las tripulaciones de los Su-35 fueron redistribuidas desde el extremo oriente ruso, lo que le permitió concentrar más unidades de élite contra las fuerzas de la OTAN en sus fronteras occidentales. El Su-35 es el caza más capaz en el servicio ruso en términos de rendimiento aire-aire, y con poco más de 100 en servicio, son activos relativamente escasos cuyo despliegue se ha utilizado constantemente para enviar señales fuertes en momentos de altas tensiones. Los cazas de la generación 4, que entraron en servicio a partir de 2014, se utilizan en gran medida debido a los retrasos en la entrada en servicio de la siguiente generación de Su-57. No obstante, se considera que sus capacidades están a la altura de los cazas de gama alta de la OTAN, ya que los cazas están diseñados específicamente para enfrentarse a los cazas furtivos occidentales y para desplegar sensores, incluido el radar IRB-C, dos radares AESA de banda L, en medio de las altas tensiones con las fuerzas de la OTAN en el teatro de operaciones, para escoltar a los aviones rusos en el teatro de operaciones. Las características más preciadas del Su-35 incluyen una resistencia muy alta, potentes sensores, un nivel extremo de maniobrabilidad gracias a los primeros motores de empuje vectorial tridimensional producidos en serie en el mundo, y un rango de compromiso muy largo de 400 kilómetros proporcionado por el misil aire-aire R-37M. Esto garantiza el doble o más del alcance de los mejores misiles aire-aire de la OTAN, el Meteor y el A-I-M-120D. ¡Gracias!